No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí, me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás, la gente se hace nadie Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí, me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón de amor sin dueño Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Derramaré mis sueños Si algún día no te tengo Lo más grande se hará Lo más pequeño Pasearé en un cielo sin estrellas Estrellas esta vez Tratando de entender Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí, sabrás ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Si tú no estás aquí, sabrás ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás 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 Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Si tú no estás aquí, sabrás Si tú no estás aquí, sabrás ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si tú no estás aquí, sabrás